Garfield Logan, Nueva Tierra. Chico Bestia. Nombre Real. Garfield Mark Logan. Historia. Origen. Cuando era niño, Garfield Logan contrajo una rara enfermedad llamada sacutía y se curó con un suero de un mono verde. Este suero tuvo el efecto involuntario de poner su piel y cabello verdes y le dio la capacidad de cambiar a cualquier forma de animal. Dawn Patrol y Ten Titans. Originalmente conocido como Irreutilización del alias, Chico Bestia, fue adoptado por Elastiguel y Mento, miembros de Dawn Patrol. Más tarde se unió a Titan West, y fue parte de los New Ten Titans reunidos por Raven. Al unirse a este último, tomó el nombre de Chargelen. Permaneció con varias encarnaciones del equipo, formando una estrecha amistad con Chiborne. Más tarde comenzó a usar el nombre de Asgway nuevamente. Luego de un intento fallido de recrear a Titans West como Titans La, se reincorporó al equipo principal. También trabajó como actor, interpretando el papel del alienígena Tork en la serie de televisión Space Trek. 2022. La serie fue abruptamente cancelada cuando fue demandada por plagiar otros espectáculos de ciencia ficción. Muerte en la familia. Sea cual sea el equipo del que forma parte, le gusta bromear con la gente y hacer bromas sobre las situaciones en las que el equipo se involucra. Sin embargo, esto es solo una fachada. En realidad, The Asgway ha sufrido muchas dificultades en su vida. Sus dos padres fallecieron, y su madre adoptiva, con quien Garfield se hizo muy amigo, murió en la batalla junto con prácticamente todos los otros miembros de Dawn Patrol, mientras que Gat también formó parte del equipo. Su padre adoptivo se volvió loco por el casco que usaba para luchar contra los enemigos. También se enamoró de Terra, un miembro de los Ten Titans, y se descorazonó al descubrir que ella era una traidora trabajando para The Astroke. Incluso después de su muerte, se negó a creer durante mucho tiempo que ella era una traidora y culpó a Slade por usarla, hasta que finalmente se sentaron y llegaron a un acuerdo. Como resultado de todo esto, usó sus chistes para cubrir el hecho de que tenía miedo de perder a cualquier otra persona con la que creciera. A pesar de todas sus dificultades, Garfield fue amistoso y optimista. Su mejor amigo fue Keyboard. También estuvo cerca de Bette Flamevir Cane, un antiguo titán que ayudó a salvar su vida en una aventura en Los Ángeles. Titanes mañana. Cuando los titanes vislumbraron un sombrío, posible futuro, Chico Bestia cambió su nombre a Animal Man, y luchó junto a sus compañeros, los titanes fascistas para hacer de los Estados Unidos un estado policial. El futuro Garfield era salvaje, peludo y más bestial en apariencia. Él todavía guardaba rencor contra Terra, que posiblemente había resucitado, y que era miembro del grupo rival benigno Titan Seast. Se había unido sentimentalmente a Raven, que había desarrollado sentimientos por él desde su reciente renacimiento. Un año después. Después de tratar de mantener unido a una banda de titanes, una vez que Robin regresó, Beasgo y abandonó el equipo para reunirse con Don Patrol y ayudar a sus padres adoptivos. Tras los ataques a varios antiguos titanes, se determinó que los hijos de Trigon, estaban tratando de destruir el grupo, para establecer un nombre para ellos. Los titanes decidieron reformarse para combatir la amenaza. Al mismo tiempo, Beasgo intentó reconciliarse con Raven. Crisis final. Los recién formados titans se separaron lentamente, y Garcy reincorporó a los Ben titans para pulirlos, después de ver su actuación bajo el liderazgo de Wonder Bien. Raven siguió poco después. 3. Reunión familiar. En su última aparición, después de que el equipo derrotara a Legion of Dawn de Superboy Prime, Beasgo y Raven tienen una charla sobre su dificultad, para leer las emociones de Solstice y su encuentro con Yadkaze. Eventualmente, Raven comienza a hablar sobre sus verdaderos sentimientos. Si bien fue su oscuridad interior lo que marcó toda su vida, estaba aún más asustada de lo que su amor por Chico Bestia podría hacer que ella hiciera. Chico Bestia deja en claro que no quiero escapar de ninguna parte de ella. Tocado, Raven decide que ella necesita abrazar los sentimientos positivos dentro de ella en lugar de solo los negativos. Chico Bestia le asegura que esto es parte del ser humano, y señala. Creo que ya te has preocupado lo malo, entonces ¿por qué no nos enfocamos en lo bueno para variar? Con eso, en este nuevo desarrollo. Poderes y habilidades. Potestades. Fisiología única. Cuando era niño, Garloga encontrajo una rara enfermedad llamada Sakutia, y se curó con un suero de un mono verde. Este suero obtuvo el efecto involuntario de volver su piel y cabello verde, pero le dio la capacidad de cambiar a cualquier forma de animal. Metamorfosis terrestre. Chico Bestia tiene la capacidad de transformarse en cualquier animal que conozca. Él puede transformarse en animales extintos, e incluso animales de diferentes planetas. Cuando él cambia, solo toma un par de segundos. No importa cuán grande o pequeño. No le pone presión para hacer esto. Él puede permanecer en la forma de un animal indefinidamente. Se ha transformado en varios animales, como un enjambre de lucienagas y un grupo de percedes. El único problema es que no importa qué forma, tome la piel del animal y el color del cabello siempre será verde. The Asboy también puede convertirse en un híbrido, que tiene todos los poderes de los animales en uno. No puede controlar esto para que no se convierta en un híbrido a menos que sea absolutamente necesario. Él ha demostrado la capacidad de transformarse en animales muchas veces más grandes que sus formas reales. Entre otros, ha sido visto transformándose en una tarántula de tamaño humano y una serpiente gigante. También se lo ha visto transformarse en animales míticos como un fénix y un dragón. No se sabe si esto es una progresión de sus habilidades o un nuevo poder por completo. Mímica animal. The Asboy tiene el poder de imitar las habilidades de cualquier animal que conozca mientras está en su forma. La habilidad aparentemente le da una comprensión intuitiva de los animales y qué habilidades tienen que pueden ser útiles en la situación. Empatía animal. Habilidades. Artes marciales. Actuación. Como Rita Farrer actriz, él también aprendió algunas habilidades de actuación. Él era un actor lo suficientemente bueno para protagonizar varios programas de televisión. Notas. Aunque este personaje fue introducido originalmente durante la era de publicación Art 1 de DC, su existencia después de los eventos de la serie limitada 1985-86, Crisis on Infinite e Art permanece intacta. Sin embargo, algunos elementos de la historia pre-crisis del personaje pueden haber sido alterados o eliminados para la continuidad de la nueva tierra después de la crisis, y deben considerarse apócrifos. Trivialidades. The Ash Boy ha tenido muchos apodos a lo largo de los años, incluyendo a Craig Logan, The Ash Brack, Green Jeans, Saladead, Sprout y Thorpe. También se ha demostrado que The Ash Boy forma un cambio en animales demoníacos, como el momento en que Raven implantó The Ash Boy con una malvada semilla de su padre. Garfield ha descrito su carrera como actor como Corey Feldman pero con superpoderes. Relacionado. Alias Actual. Chico Bestia. Alias. Changeling. Familiares. Mark Logan, padre, fallecido, Mary Logan, madre, fallecida, Stephen Dayton, meto padre adoptivo, Rita Farrell, Elastigel, madre adoptiva, Ma Logan, primo, afiliación. En Titans anteriormente, Dawn Patrol, Titans, Titan West, New John, justicia base de operaciones. Titans por anteriormente, Hollywood. California Manhattan, Nueva York Estado, alineación, bueno, identidad, identidad pública, ciudadanía, americano, estado civil, soltero, ocupación, actor, características, género, masculino, altura, 5 o 8, peso, 150 LBS, 68 kilogramos, ojos, verde, cabello, verde, piel, verde, origen, universo, tierra 1, nueva tierra, creadores, Arnold Ratibok Ground, primera impresión, Dawn Patrol 99, noviembre de 1965.